pero dónde está el dueño el dueño no está aquí el dueño no puede dejar así es cuidado el guiso ese guiso se lo come otro lamentablemente pues lamentablemente lo dejo lo dejo vamos a ponerte un 7 para que no te vayas representando a perú y tú misma cuánto te pones de colita no yo soy como un 9 ese c***** tiene inversión hay inversión en ese c***** si lo agarras es tuyo si no bueno quizás me pueda convertir en uno nuevo de esos que están encalcelados ahí en el corral y tendrías que cumplir un pequeño reto de que sería un pequeño ligero digamos imperceptible piquito pero ella también, ella también cobra por eso por el piquito ah también jiji que hubo pues porritos mor acá su papacito poli acá su papacito poli directamente de Provenza Medellín el poblado y bueno como siempre yo soy poli detrás de cámaras está el gran f***** Ronnie el día de hoy quiero apostarte que este es el canal en el que más idiomas has visto hasta el día de hoy let's go hola como estas? bien y tu? yo estoy super bien me siento, me siento, no sé, así como que siento que la atmósfera cambió de repente que bueno, que bueno que estaba haciendo por acá usted? visitando visitando, de acá de Colombia? si si es de Colombia? no, no soy de Colombia de donde es? Puerto Rico Puerto Rico oh my god la isla, la gran isla hermoso, hermoso lugar si todas las mujeres de Puerto Rico son tan bellas como tu? si, son hermosas todas? si imposible, por ahí debe salir una que no 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 no, nada? las son bellas, si no y como hacen? cual es el secreto? por favor puedes dormir más yo quiero regresar a mi país y que las empiecen a hacer así cual es tu país? Perú lindo la cara, le cambió la cara le cambió el tono de cara hi, how are you? great, and you? amazing, you know, you smell so good oh, thank you so much yeah I try to be clean and smelling nice well clean you are but I think the perfume is helping a little bit, right? oh, thank you so much I also like your lips, you know thank you I just done that's the reason why I look like a monster but it's gonna look better oh, you've done something to your lips yeah, fillers fillers oh, nice, but I thought they were natural they go well with your face oh, thank you yeah, Latinos, you know we like that kind of thing busty stuff, you know? yeah and what do you like in men's? it's a huge question let's say a nice smile nice smile yeah and where is the place in the world where you find the nicest smile? oh my god in everywhere everywhere? yeah, you have to enjoy the different kind of beauties okay, what do you think about my smile? it's fake now it's fake? no, I can't, you know it's not a... you can't, I know yeah, but your smile your smile is also really pretty thank you so much and tell me, where are you from? Cartagena Cartagena? yes and why are we speaking in English? I don't know, you speak I don't know hello, how are you? well, my name is Maria like the Virgin like the Virgin like the Virgin but you're a Virgin? yes, you're a Virgin from behind and behind yeah what are you doing? how are you? I'm fine and you too? I'm fine why are you from Miami? Miami yeah, I'm a cuba I'm a cuba I'm from Miami I'm from Miami I'm from Miami and what's happening? how are you going to Provenza? in the Caribbean I'm from the vacations you know yeah? yeah, now I'm from I'm looking at things I'm looking at here in this city that's beautiful who has women in the world in Cuba or in Colombia? Cuba, 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 Cuba ¿Cuba? Cuba sin duda Yo no fui a Cuba, pero quiero ir Hay que ir, hay que ir Tienes que ir ahí, tienes que ir ahí Ahí está la guaracha cuando tú quieras ¿Guarachá? ¿Qué es eso? Ah, el guarachá es pasarla rico Con el movimiento, con el movimiento Ah, me gusta, me gusta, me gusta el guaracheo No, es que no he ido a Perú ¿No he ido? Pero yo la llevo Sí, pero es que es muy alto ¿Muy alto? No, esto es más alto ¿Aca cuánto estamos? Un trillón de pies Algo Entonces la altura le choca Ajá Y en cuanto a los, digamos, a la hora de que le toque a un chico o algo así ¿Altito o chiquito? Me gustan los dos ¿Sí? ¿Qué tendría que tener un hombre para poder salir con usted, llevarla a pasear? Exacto, exacto ¿Qué tendría que tener? Tres cosas que sí o sí tendría que tener Inteligencia Inteligencia Ajá Lo tengo Apunta, apunta, apunta Inteligencia, este, social Que sea un hombre social Sí Que le guste, digamos, así como quien dice Entrevistar Que le guste bailar Hablar ¿No? Que por ahí tenga un, que sea medio comunicador Y que le guste bailar Bailar Ajá, hermano, suéltame la salsa No, salsa ¿Qué? ¿Salsa no? Ah, no, sí, perfecto ¿Entonces qué, reggaetón? No, no, no ¿El reggaetón de Daddy? No ¿El cangri? Sí Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Súper bien, ¿cómo te llamas? Lucía Lucía, qué lindo nombre ¿Y tu hermano, cómo estás? Pedro ¿Estás Pedro? Sí Buenísimo ¿Y estar Pedro es estar bien o...? En mi caso es estar mal ¿Por qué, hermano? ¿Cómo vas a estar mal si estás súper bien acompañado? Ya llevo 10 de esta ya Ah, ok, ok, ok Sí, Lucía, ¿tú tomas, bebes? No, no, me gusta el alcohol ¿No te gusta? No ¿Por qué no has tenido malas experiencias? No, solamente que no me gusta como el saborcito y como una sepa, no Ok, ¿pero sí has tomado alguna vez? Pues sí, pero no vas al punto de emborracharme ¿Ahora ya no tomas? No ¿Sólo malas decisiones? No Yo, por ejemplo No, Pedro ¿Son enamorados? No ¿Amigos? Es mi amigo gay ¿Amigo gay? A según Ok, la vieja táctica Bien, Pedrito Acá llevo 30 años trabajando ¿Trabajando? Sí ¿En qué? Compañía Ah, ok, ¿30 años? 30 años, todo el mundo me conoce acá en Medellín María, la gran María María la bandía Ok, María y más o menos este, ¿cómo funciona acá el sistema de compañía? Por una hora cobramos 100 dólares o 300.000 pesos Una hora ¿100 dólares? Sí, la amanecía 300 dólares Ah, es un poco caro, ¿no? No, barato ¿Sí? ¿100 dólares? Sí, una hora bien rico, lo que quieran, todos los servicios ya Ah, servicio completo Claro Ah, ok, muy bien En todo este tiempo que lleva trabajando, me imagino que le ha tocado de todo De todito, hacer tríos, de todo, sí Ok ¿Y han habido hombres que han venido con herramientas bastante... Claro, rico, todo eso ¿Sí? ¿Y de qué país suelen ser los...? La mayoría, pues en los rusos, los italianos Ah, los eh... ¿Peruano? No, peruano no ¿Por qué está...? Pensé que eras americana No, soy de Cartagena Cartagena, qué lindo Vamos a ir algún día Bueno, pero hablas inglés muy bien Gracias Sí, sí ¿Y cómo así? ¿Solo vives en Cartagena o has viajado? No, yo vivo en el oriente antioqueño, cerca del aeropuerto Ok, o sea, ¿vives acá encima? Sí ¿Eres, este... ¿eres paisa? No, Cartagena Parece que las chicas de allá me han contado, bueno, no estoy seguro, pero que tienen como que un carácter fuerte, ¿no? Las mujeres de la costa tenemos temple fuerte, por eso no tengo novio Ok Ok No creo que se deba a tu carácter, la verdad Yo sí creo Yo pienso que de repente, de repente te tienen miedo Sí, pero por tu belleza, ¿no? Como que se intimida Gracias Sí, podría ser, ¿no? En mi país hay una frase que es soltera, pero no sola No, nunca Nunca Siempre hay, digamos... Ni que fuera la más fea No, no, para nada, no, al contrario No, eso no pasa, ¿no? Sí O sea, siempre, digamos, así, en mi país se dice, ¿quién le dé una regadita a la flor? No sé si acá se dice así Pero te entendí, pero te entendí Sí, sí Siempre hay que leer eso Acá en la costa se dice el arroz en bajo Cuando dejas el arrocito así, con temperatura baja, para que no se queme, pero que se cocine Para que esté calientito Sí Está el ganado Está el ganado, Dios mío Los culitos Los culitos Los culitos Los culitos, perfecto Sí Escúchame, pero si es tan buena la cosa en Cuba, ¿por qué se forma a Miami? Cuba está en Candela, ¿ahíte? ¿Cómo en Candela? ¿Qué es eso? Cuba está en Candela, Cuba está en Llama, Danque, Cuba ahora mismo, la situación que tiene Cuba está en Candela ahora mismo Díaz Canel Singao, ahí Díaz Canel Singao, ¿qué? Díaz Canel Singao, ¿qué es eso? El presidente que es un car... Tremendo perro descarado ¿Esta qué hace de la suya seguramente? Ese es el verdadero, de verdad ¿Y por qué pasa eso en toda Latinoamérica? Porque son unos comunistas y todos los comunistas son unos descarados Descarados Por eso tienen que votar por Trump Por Trump Ese es el animal, yo sé que él se pone un poco fula, pero ese es el animal ¿El animal? Sí Tiene un animal en la cabeza también ¿Qué ritmo le gusta? Yo le pongo acá, en edición se puede poner lo que sea Cualquiera ¿Cualquiera? ¿Pero su preferido? A mí Sí, el de usted Wisin Yandel Reggaetón Sí Claro, en la vieja escuela Sí No, pero usted ha llegado a escuchar Wisin y Yandel porque se ve muy joven, la verdad ¡Claro! Usted acaba de salir del colegio, ¿no? Sí Sí, se le ve, se le nota Malin, ¿cómo le han dado permiso para que viaje así, sola? ¿Está viajando sola? Porque estoy viajando con mis amigas que ya son mayores de edad ¿Tiene las amigas mayores de edad? Sí, las chicas que son mayores Está bien Y me dejaron salir con ella ¿Ah, sí? Sí ¿Y en el amor ese corazoncito tiene dueño? Sí, hay un dueño ¡Sí! 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 Somos mejores amigos Es de tus mejores amigos Muy bien ¿Y qué ha hecho Pedro para ganarse un lugar tan importante? Siempre está en los momentos más difíciles Siempre me ha cuidado y siempre me ha apoyado y me ha dado consejos que me han servido Felizmente te ha dado todo eso y no otra cosa Porque a veces sucede que los mejores amigos dan de todo No, en este caso no En este caso no, ok Y bueno, ya está bella señorita, ¿tiene enamorado? ¿Sale con alguien? Ah, no ¿No? Dios mío, pero ese ganado debe estar así Ese corral es muy grande Ese corral ya no da para más o me equivoco, no sé, de repente no, no Puede ser Puede ser Una respuesta de una señorita Ah, está bien Y alguna vez en esta labor que le ha tocado, ¿alguna vez enamorado de alguno? Claro, hay hombre rico, delicioso, claro Yo disfruto al momento y de la plática, sí Sí, está bien Yo sí disfruto Pero, ¿le ha propuesto alguno como que tener algo más allá de...? Estuve con un gringo así, oré cuatro años con él, pero de la c*** no sé nada Oramos cinco años ¿Cinco años? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese? Creo que se murió por aquí Se murió Se la cuarentena Se lo llevó Creo que sí, porque se hizo fría para respirar ¿Lo vieron? Que a veces cuando hay mucho viento, vuela Llega a arreglarse el pelo ese, pero... El peluquín Pero en esa cabeza hay mucho cerebro ¿Cómo se dice cuando en Cuba un hombre se arregla y queda como que listo para la fiesta? ¿Tiene un nombre? Eh... Pepillo ¿Pepillo? Se pone Pepillo Se pone Pepillo Claro, se pone en talla, se cortina y se pone lindo Se cortina y se pone Pepillo Claro ¿Usted piensa que hoy día yo estoy Pepillo? Claro, tiene el tremendo perro Claro, tiene el tremendo perro Guaracha, guaracha Guaracha tiene el tremendo aguaje Me quedo con esas dos palabras El relajo con orden para que parezca guaracha Siempre recuerda eso El relajo con orden para que parezca guaracha Ah, ok, perfecto, gracias, 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 muchas gracias chico No entendí ni belga papi ¿Pero dónde está el dueño? Ay, no está aquí El dueño no puede dejar así, es cuidado el guiso Ese guiso se lo come otro Pues lamentablemente pues Lo dejo, lo dejo Hay autorización ahí Entonces bueno, hermanito mucha suerte Pero ya pasó tu turno Ese guiso ya tiene otro dueño papi Y bueno, no, pero que la cuide más Sí, él me cuida Pero me deja ser libre ¿La deja ser libre? Claro, hay que disfrutar Yo no podría la verdad No podría dejarla libre De verdad No podría, yo la tendría ahí a mi lado 24-7 24-7 365 días al año Cuatro días a la semana De verdad Cuatro días No, era que eran siete Eso está mal, estoy enfermo Sí Estoy mal de la cabeza Sí Vamos a ver Escúchame Lucía ¿Y qué tiene más o menos que tener un chico Para poder... Muchos dirían que quizás La riqueza, el poder, los carros, ¿no? Los contactos Pero para salir con usted ¿Qué tendría que tener? Primero que todo respeto y lealtad Ya que en este momento no se encuentra en nadie ¿En nadie? No, es muy poco la gente que tiene lealtad hacia uno ¿Tú qué opinas? O sea, fielidad Sí Yo opino que tienes toda la razón Lamentablemente sí, ¿no? ¿Y tú alguna vez has saltado a la lealtad de pareja? No, porque cuando me entrego a alguien es en serio Que no sucede a menudo, me imagino Exacto Perfectamente Oye, yo no sé si te animarías a jugar un juego conmigo En el que podrías ganar 20 dólares ¿Y de qué trata el juego? Mira, es bien sencillo Yo tengo acá un billete de 20 dólares Si lo agarras es tuyo Si no, bueno, quizás me pueda convertir en uno nuevo de esos que están encalcelados ahí en el corral Y tendrías que cumplir un pequeño reto de que sería un pequeño, ligero, digamos, imperceptible piquito Pero ella también cobra por eso, por el piquito ¿Ah, también? Sí No, pero no ¿Y con mascarilla? Sí Con tapabocas, con tapabocas, como sea Y en ese momento no había besito, me imagino No, nada, ni tocaba, nada Con condones ya, lo que íbamos a hacer y ya Ok ¿Usted se ve muy bien para trabajar 30 años acá? Sí, yo valía los 7 años a la calle ¿7 años? ¿Ahora más o menos cuántos años tiene? 46 ¿46? Ahorita en mayo el 29 cumplo año ¿Y qué le va a regalar? Ah, no sé ¿Qué le gustaría que le regalen? Un viaje para Italia ¿Un viaje por Italia? Claro, cada día vaya a Bahía, me atrajara Ok ¿Y ahora con tanta competencia que hay acá? Para mí no hay competencia ¿No hay competencia? ¡Paparada! Bueno, que sigan habiendo más culitos y que encuentres más hoy día pues ¿no? Se ve como una noche propicia Gracias Y si no, bueno acá estamos ¿no? Para servir Gracias Acá tienes un mu... No sé, ¿cuánto me pones del 1 al 10 en culitos? Sacando la botella un 5 ¡Cinco! Espera, espera, espera Mira que yo voy al gym Vamos a ponerte un 7 para que no te vaya... 7 Representando a Perú ¿no? Representando a Perú ¿Y tú misma cuánto te pones de colita? No, yo soy como un 9 ¿Un 9? Ese culo tiene inversión Hay inversión en ese culo Está bien Y tiene que ser así ¿no? Sí ¿Crees que podríamos verlo de costadito? No ¿No? ¿Segura? Ya, ok, bueno ¿Se la perdieron ellos? Ya lo verán algún día Algún día O cuando nos des las espaldas y te vayas a la fiesta O sea, la temática es... Ganar, ganar Está bien Si se puede, si los coge... Mira, hagamos una cosa Si los coges, bien Y si no, también O sea, solo te di un pico y me gano los 20 dólares ¡Ya! Por ser tú podemos hacer esa... No sé ¿no? Esa es como una transacción pero... El comercio El juego lo disimulaba un poco ¿no? Bueno, si los coges no te da el pico Ah, claro, si los coges ya no me das el pico Pero ¿cómo así solo los tengo que agarrar? Lo suelto ahí, si los atrapas son tuyos No había entendido otra vez A las 3, a las 3 No, a las 3, a las 3 Mira, si los atrapas son tuyos Si no los atrapas el piquito, Pedro Claro ¿Está bien? ¿Te cuento o lo suelto nomás? Cuéntate Ya, 1, 2, 3 Sí, bueno, que te vaya bonito Gracias ¿Cómo se despiden en Cartagena? ¿Qué se dice? Así, así Nos pillamos ¿Nos pillamos? Sí Bueno, nos pillamos Que te vaya bonito Gracias Chao ¡10! ¡10! ¿Cómo así? Porque yo soy la única que trabajo por acá Ah, ok, la única que tiene permiso Sí ¿Esta es su zona? Sí Sí Yo me porto bien Es que aquí la mayoría de chicas son muy males Por eso no la ven acá ¿Cómo así mal? ¿Los tratan mal? Sí, mal a los clientes y eso Mal servicio Mal servicio, son más groseras y eso Bueno, que le siga yendo bien Llega por María acá en Colombia Yo por María la del barrio María la del barrio María la del barrio María la del barrio Lo que le quería preguntar ¿Me puede enseñar alguna palabra Un poquito rebuscadita de puertolico Para aprender y llevarme a mi diccionario de lengua de todo el mundo? Ay, no sé cuál es la palabra ¿Una? Pregúntala ella No, pero unita la que sea Ya, una fácil Sí Una jerga por ahí Nicola queso, jerga Jerga es como algo que solo se dice en puertolico Eh... Puñeta 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 Eso sí ¿Y como qué significa puñeta? Eh... No sé, como que Calo puñeta Como que una puñeta No Como que te mete una puñeta No No Sí, pero venga ayúdele, hágale Y dice Una, dos, tres Puñeta Ya, pero no sé qué dije ¿Qué dije? No sé No sé Por todo, por quejas, por todo es Que gritan puñeta Puñeta Ok Lo que pasa es que eso significa Una palabra mala en Puerto Rico ¿Una mala palabra? Sí Ah, ok, ok Bueno, no parecía que... Bueno, que le vaya muy bien Escúcheme Eh... le mando el video para que lo vea Búsquese en Instagram y ahí le mando Una mujer de altos valores, ¿ah? Que no traiciona Y que dijo que era... Que ya no se encontraba, ¿no? Claro Bueno Lucía, estoy listo para... Pero intercambio, ¿no? ¿Cómo intercambio? Se ve a los 20 y yo le doy el pico ¿Qué dice producción? Yo digo que... Es que has perdido, Lu Lu, acuérdate que tú eres una mujer que... Muy cabal Pero porque... Yo no sé cuántos labios a mesa... Cero, ¿ah? Eh... Medio pico por 10 dólares Hermano, ¿tienes algún negocio por acá? Dos negocios Se nota, bro Se nota, hermano Bueno, piquito entonces Sí ¿Está bien? Ya, perfecto, estoy listo No quería hacer deporte, perdóname 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 el pueblo... El pueblo yutubense Pero... Yo puedo Tú también puedes, Fokins Bueno, Fokin, te dejo, me voy un ratito Nos vemos Jijiji, jijiji, jiji, jiji Porritos Espero que hayan disfrutado de la merca, amor Como siempre yo soy Poli Detrás de cámara está el gran El único, el incomparable Y al que le dicen bolsita de verdura ¿Por qué, amor? Porque... Porque no sirve ni para la sopa, papacita Eh... No olvide dejar un comentario, pues, amor Dejar un like Y por supuesto Compartir esta potente merca, eh o no lo haga pues porque que chimba nunca lo hace cabrón será hasta el siguiente episodio let's go para que veas su entrevista que le salió pero divina pero divina puerto rico mejor país del mundo puertolico siempre amén la isla me saludan al big boss el perro divina